Me llamo Guillermo Rodríguez, yo vengo de Colombia, exactamente de Soacha, Bogotá. Estudio en la Fundación Universitaria del Área Andina. Vine a hacer mi último semestre de carrera aquí en Argentina y vine también a adquirir experiencia profesional. Ya había hecho práctica como diseñador pero en Colombia, sin embargo estaba buscando hacerla puntualmente sobre mi énfasis que es de animación e ilustración. Muchas prácticas de las que yo hice eran tareas muy genéricas. Aquí en la universidad, por ejemplo los trabajos de los TP, me planteaban que empezara a botarle ideas a la empresa para que aportara algo de lo que yo hacía en Colombia. Y en esa parte siento que me fue muy bien porque lo que es la parte de animación fue muy bien vista y la quisieron incorporar. Tanto el hecho que todavía estoy trabajando para ellos en distintos proyectos de campaña electoral. Entonces la verdad sí fue muy gratificante porque me hicieron sentir que mi trabajo vale, que lo que aprendí en Colombia tiene bastante potencial, lo quieren mucho acá. Bueno, un estudiante que quiera hacer un intercambio, o sea yo le diría que lo haga sin pensarlo, que se discipline mucho en la parte económica, pues para que no pase necesidades. Le diría que igual aquí le van a brindar la mano como en Colombia lo hacen en otros países, sobre todo acá. Yo puedo decir que nunca hubo una situación para mí desesperante, porque siempre tuve el apoyo de mis compañeros en la casa, en la universidad. Todos me respaldaban mucho, de cierto modo. Nada, yo diría que sin pedir permiso de una que se avienten y que la experiencia es gratificante. Gracias. Gracias.